Delicioso brócoli en el air fryer. Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi. Hola, hoy con Chef Pachi tenemos una receta deliciosa y súper fácil. Primero vamos a hacer una salsa que vamos a utilizar para darle un sabor especial y oriental a este brócoli. Con un poco de jengibre, ajo, aminos de coco que hace que esta receta sea libre de gluten, pero si no lo tienen pueden utilizar salsa soya, vinagre balsámico, aceite de oliva y miel de arce. Una pizca de sal y pimienta y tienen una salsa deliciosa que pueden hacer el doble si su brócoli es muy grande. La pueden utilizar también para agregarle a pasta de arroz, a un arroz chino con vegetales. Deliciosa esta mezcla. Y ahora vamos a cortar el brócoli. Lo cortan desde la raíz hacia abajo para que les quede delgado. De esa forma los vamos a colocar en el horno de freír y nos van a demorar menos tiempo en estar listos. Cortamos todo nuestro brócoli. Y si quieren lo pueden dejar en cabecitas. O sea, el brócoli lo pueden cortar como quieran. Lo estamos haciendo así, pues se ve más bonito. Y es más fácil de colocar en las bandejas del tipo de horno de freír que yo tengo. Pero si quieren lo pueden dejar como cabecitas de brócoli. A esto le agregan a cada una un poco de esta salsa deliciosa para que todo el brócoli tenga este sabor. Saben que pueden echarle un cuartico de taza de jugo de naranja para hacerlo rendir un poco más. El jugo se evapora y queda el sabor de la salsa igualito como lo hacemos. Mi horno de freír es de bandeja, no de canasta. Si el suyo es de canasta, lo hacen de la misma forma. Colocan el brócoli ahí y precalientan el horno. También pueden tener el brócoli en bolsitas o en la nevera o en un recipiente con esta salsa guardado hasta que estén listos para cocinar. Y en 5 minutos, miren, perfecto. Delicioso nuestro brócoli. Todavía un toquecito crujiente, pero cocido. Shepachi, comida deliciosa, dieta exitosa. Shepachi, comida deliciosa, dieta exitosa.